Bueno, ahí estamos, empezamos aquí en una carita, intentando seguir acercando, está como complicado. Seguimos aquí con Son Raíces en un viernes de lujo, con muchísimo, muchísimo sabor. Usted va por la calle y de repente se resulta así una frase, le dan un pasito así. Claro, va el amigo caminando, ay, ahí viene la chica, ay, mami, coja, ya, 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 ya. Ay, Dios mío, bejito. ¿Y come? Y con la plata es el rombojado. Ay, Dios mío, bejito. ¿Tiene otro paso para cuando uno va a completar esa luna de miel? Se le dice, mami, ¿qué estás haciendo? A ver, un momentito porque no te desayas escuchar, no hacemos nada. Bueno, este es el paso que uno hace un programa en una de miel, ¿no? A ver. Ay, Dios mío. Ay, la noche, la noche, la noche. Ay, Dios mío. Uf, ya lo he intentado. No, 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 no lo he intentado, pero lo voy a hacer, me puso que se lo aprenda para que entonces se vuelva la luna de miel conmigo, obviamente que... O se arregna o se paraste ese matrimonio. Ay, Dios mío, bejito, esa frase estuvo bastante fuerte. Pero bueno, este mes es el día de la mujer, es un día de nosotras, las mamacitas, como nos dicen los directos, la de vivir. Entonces, por favor, la serenata para todas nuestras televidentes que nos están viendo por acá el magazine de la mañana, por supuesto, por el canal 2. Bueno, ¿cómo yo, Alexo? Oye, lo más lindo es la mujer. ¿Por quién existimos? Por la mujer. Lo más lindo es la mujer. ¿Por quién existimos? Por la mujer. Que viva la mujer. Que viva la mujer. Que viva la mujer. Que viva la mujer. Oye, que viva la mujer. Que viva la mujer. Ahora vamos a darle un poquito de... Si en la noche azul, hoy es el eco enamorado de mi voz, escúchalo muy bien, escúchalo muy bien que es para ti. Y piensa, corazón, que lo nuestro es como un plano maravillal, de donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Ven a mi corazón, de mi triste inspiración. W. Ay, escuchando, está inspirado. Hay una que dice así. Si ella me dice que me quiere y que me ama, que me extraña en las noches que no compartimos jamás, que le hace falta este beso, en la mañana que ella extraña mi caricia, que es de mí que le toque, que le voy a hacer. Ay, mi pulso. Mi corazón quiere estar ya. Por esa mujer. Ay, de todo. Estoy en el equipo que más le escucho son. Ahí va pegadito, pero queremos saber qué viene entonces para ustedes, dónde van a estar, qué se viene con ellos. Bueno, pues como hablamos ahora en los fuertes comerciales buenos, nosotros estamos dispuestos a deparatar matrimonio y deparatar... ¡Oh, sí! Me ofrecieron tres botellas en... Por ahí, no sé si se puede mencionar. En la caerona hay tres mujeres que cumple, bueno, ustedes son muy compañeros. Bueno, mucho recorrido aquí, en el cauca, ahora para la fiesta de la mujer y bueno, pues, algo fuerte de aquí en adelante con Sunrise. Y una canción que es más pegada y seguimos con la misma polémica del mambo lácteos. Oye, oye, hoy escuché una frase, que el salario mínimo subió 28 mil, tan poquito, ¡nos odios! Bueno, las redes sociales para todos nuestros televidentes y por supuesto nos despedimos con este gran éxito que fue este fin de año y que por supuesto va a seguir siendo todo este año. Bueno, mi gente de Cali nos puede encontrar en Facebook como Sun Raíces, en YouTube Sun Raíces, Twitter, arroba Sun Raíces. No, dicho, donde coloque las redes sociales Sun Raíces, ahí está. Dándonos lo mejor del corrinche, la salsa choque, salsa guana, salsa...